El licenciado, quiero recordarle de que, yo sé que ahorita no lo van a hacer, ¿verdad? Porque estamos en el acto. Pero, cuando tengan 10 pesitos, o que usted se levante, que usted vaya a ver los libros que se llevan. Hay libros de 2 dólares, por eso les digo que venden a precio de un año yendo. Allá por el 2019, cuando empezamos a hacer las minias gruesas del mural, de un año que pensamos en la inauguración. Caímos en la famosa pandemia y nos vino a obstaculizar. Luego ya, por el 2020, nos dieron un manterazo de salida a la ministra de Educación de entonces y se nos enferma Roberto, ¿verdad? Pero ya lo tenemos con nosotros y nos sentimos vivosos y contentos de estar inaugurando este mural. Mi abuelita hacía nacimientos, al igual que los nacen acá. Y siempre, cuando llegaba alguien, nosotros le decían, adivinen dónde, adivinen dónde está la que está vendiendo y se ponían hasta detalladas. Adivinen dónde está la guardia, porque el que llegaba en todo eso, y allá van a la guardia. Hoy, cuando llegue a inaugurar, adivinen dónde está Tony, ahí está Tony, ¿verdad? Gracias Tony por estar con nosotros, gracias. A continuación, lo que tanto esperamos, el saludo de nuestro poeta y escritor José Roberto Sea. Venga este aplauso. Muchas gracias. Gracias. A continuación, lo agradezco. Gracias. A continuación, lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima noche, pensaremos. Hasta la próxima noche, pensaremos. Otro fuerte aplauso. Ahorita. Y no solo es aquellos, ya todos los en general, que te queremos, que te admiramos y que estamos siguiendo tus pathos. A continuación tenemos la entrega de diplomas a los participantes de la Red de Arte de Sonsonarte. Don Raúl Castillo me dijo que quiere decir su tachdul, ¿verdad? ¿Le llevo el micrófono a él? ¿O va a venir aquí? Como usted quiera, que estamos en vivo y a todos. Bueno, ahí. Buenos días. Una alegría en llegar a una culminación de una actividad que estuvo retenida muchos tiempos por múltiples problemas y pacientes que tuvieron en el momento. Quisiera dar unos antecedentes para que nos quede quizás un poco claro porque es que ¿Por qué le hicimos este mural? ¿Qué es un mural? Ustedes se preguntan. ¿Qué es un mural? Es un grito en la pared. Nosotros tenemos una pared dando un grito y es un poeta. Es un mural que nos canta y recita al oído cuando pasamos entre ellos. ¿Por qué le hicimos este mural a Roberto? Fíjense los antecedentes. Roberto fue uno de los que más cerca estuvieron en Santa Roberto en los últimos días. En los últimos días. Y no hubo ningún organismo nacional, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, que se acercaba a los aras y trabajaban al físico de cada uno. Lo hace porque después ha fallecido. Pero Roberto siempre estuvo a las paredes, a las ruedas y a las cámaras. Entonces yo me pensé, ¿y por qué no hacemos un mural de Roberto nosotros? Sí, Roberto nos ha acompañado tantísimos talleres, a muchos docentes a nivel nacional y a los dueños de muchos docentes que escriben. Gracias a Roberto y a sus compañeros, como está Juanita Pinao, que está ahí atrás, que es otra de las que estuvo del grupo de nosotros. Gracias a todos. Se dice que apoyemos la economía naranja, que fomentemos la economía naranja. Porque la economía naranja es la que produce fuentes económicas a través de la cultura. Y digo yo, ¿qué podemos hacer nosotros? La economía naranja hace referencia al mundo de la cultura, la industria creativa y la creación de contenidos. Se domina, por tanto, un universo naranja a todas aquellas entidades que transforman el conocimiento de un bien o un territorio que se trata de comunicar. Además de un beneficio económico que nos deja la cultura. Pero la economía naranja es un modelo de desarrollo en que la diversidad cultural y la creatividad son pilares transformacionales de la sociedad y economía de nuestro país. Pero la economía naranja, esto quisiera que lo entendieramos bien, es equivalente a recoger la cosecha. ¿Qué significa? Que si no hemos sembrado nada, no podemos recoger nada. Más, no se puede cosechar si no tenemos presupuesto de inversión, si no tenemos políticas culturales de desarrollo y de cultura, si no tenemos universidades que estén comprometidas y que inviertan en ellas, si no tenemos escuelas que cometen el arte, si no hay personas preparadas para cosechar, si no tenemos las semillas que sembrar, si no abornamos, si no regamos, la cosecha no se va a dar y no se da en forma espontánea. La cosecha de la cultura es un largo de esperar, se siembra y el resultado da a los doscientos de muchísimos años. Pero hay que comenzar a sembrar ya. Por eso, sus escritores, artistas visuales, músicos danzantes, artistas en todas sus expresiones y sus docentes son los que definen la historia de un pueblo. Los docentes que ahora se presentan en esta mañana no son una generación espontánea. Me refiero a la red de docentes de educación artística resorcionada. No son productos de 48 horas de trabajo, son más de 10 años de preparación en talleres y aprendizajes adecuados y profesionalmente pensados. Es por eso que son ustedes, compañeros de la red, docentes, los que escribirán nuestra historia en sus escuelas. Por eso, en este día, les digo, compañeros docentes, vuelven, vuelven. Crezcan sus sueños, su futuro y el de sus alumnos como seres pensantes, racionantes, que se expresen a través de sus propuestas en la expresión artística. Tal como lo hizo nuestro querido poeta y salqueño, José Roberto Osega, que hoy con mucha alegría le entregamos al municipio de Izalco este mural como un reconocimiento a tan prolífera vida poética tamizada con el esfuerzo de los docentes de muchas horas, de muchos días de sol, de muchos días de lluvia, de sed y sobre todo con mucha solidaridad artística entre ellos. José Roberto, un abrazo y un aplauso de tu pueblo de Izalco. Y los docentes recibirán su diploma de participación y, para fomentarle con el niño naranja, una copia numerada de una serigrafía de mi autoría en homenaje a nuestra poeta hoy presente, el 26 de agosto del 2021. Gracias. Gracias, maestro. Sentidas palabras. No es lo único grabar su discurso que les habla del corazón, ¿verdad? Les habla del corazón. Gracias, maestro. Mi admiración para todos los que han compartido sus conocimientos, a todos los que han puesto su estrella en firmamento tratando de hacer bien las cosas. Si está mis... Présteme la otra lista, por favor, porque me sacaron copia de la misma. Iniciamos con la entrega de diplomas a la compañera, maestra, gran amiga, gran colaboradora en la red de arte que desde el cielo nos está observando y avanzando con su presencia. representada por su esposo y sus hijos, la señora licenciada Delfina de Damián. Delfina, en el que nos encuentra, a partir de la edad, nos invitamos y empezamos con una vez que es cierto, ¿verdad? ¿Quién de ustedes tiene el diploma de Delfina, doctor? ¿El maestro? Sus hijos, acompañados por su familia, sus hijas y su hermana. Su esposo, José Mauricio Damián. El Ministerio de Educación, que hace entrega de este diploma, la escenitaría de Roberto Cea. Pero quédense con nosotros, porque la red de docentes de arte y cultura también le quiere hacer entrega de un diploma. No se vaya todavía. Adalberto. ¿Quién es el pintor que ha hecho esta obra? ¿Quién es el compañero? Hay un diploma, por este, de parte de... Tenemos nuestra... De la red también, ¿verdad? Nuestro colaborador de la red, el pintor, René Areda, quien ha hecho un retrato de nuestra amiga, madre, esposa, hermana, maestra, a quien amamos y recordamos en este momento. Y hace entrega de un retrato y de un diploma. Gracias a ella, porque sus manos colaboraron para elaborar este progreso, este mural. La recordamos siempre, la llevamos en nuestro corazón. Queríamos hacer este momento especial de convivencia, este momento especial de agradecimiento, de reconocimiento. Yo sé que hay sentimientos encontrados, pero... Así es la vida. Y a veces nos peleamos con Dios, nos peleamos con todos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Pero que esto es para nosotros. Y lo más probable es que el día de mañana vamos a estar compartiendo juntos todos. Gracias. Regalémosle otro fuerte aplauso a Elfina. Gracias a la familia. Que se quedaban solitos mientras ella se venía con nosotros. Bueno, y no solo aquí, también hay Alpreseipa, ¿verdad? Y tantos proyectos que quedaban prendidos en el ideal de la distancia, que si podemos, a los días los vamos a alcanzar. Seguimos entregando diplomas. Llamamos también al señor pintor, retratista René Arevalo, quien colaboró con nosotros en la colaboración del mural. René Arevalo es un pintor reconocido de su sonante, con grandes obras. Pues lo sería que hagamos una exposición, ¿verdad? Para que conozcamos tu hoja, René. Hoy te entregamos un diploma de parte del Ministerio de Educación. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Y una serigrafía. Además de ser... Además de ser... Además de ser pintor, René, pues... También pinta besos. Él es pintor. Es miembro de la red del Círculo de Escritores de Sonsonante, a la cual yo orgullosamente pertenezco. Y me encomendaron un caluroso saludo para José Roberto. El abrazo lo damos después de parte del Círculo de Escritores de Sonsonante. También la red de docente le hace entrega de un... De un diploma, ¿verdad? Como agradecimiento, porque... Él es el autor de los detalles... De esos detalles bonitos para que la pintura se vea más real. Para que esa pintura se vea... Gracias, doctor. Sí. Siga. A continuación llamamos al señor Mauricio Solís. Vino Mauricio Solís, un pintor muralista también que nos acompañó en una ocasión. Señor Yagen, vino Mauricio. Si no recibo a usted el diploma...